Tema número 4, lineamientos política presupuestal. La política presupuestal de las ISTP se expresa en los lineamientos que definen las directrices y parámetros que fija el gobierno en materia de ingresos y gastos, para efectos de proyectar el presupuesto de la próxima vigencia. Y en general, se relaciona con los siguientes temas, según el doctor Pedro Arturo Rodríguez Tobo, de la Escuela de Administración Pública. Políticas de recursos. Establecen que los recursos se pueden dividir en diferentes categorías, por ejemplo, recursos humanos, equipo técnico, materiales y suministros, comunicaciones y publicaciones. Políticas de endeudamiento y sostenibilidad de la deuda. Como el crédito. Los gastos por concepto del servicio de la deuda, tanto interna como externa, tienen por objeto atender el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al pago del capital, los intereses, las comisiones y los imprevistos originados en operaciones de crédito que incluyen los gastos necesarios para la consecución de los créditos externos, realizados conforme a la ley. Políticas de gastos de funcionamiento. Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la constitución y la ley. Los gastos de personal corresponden a aquellos gastos que debe hacer la institución como contraprestación de los servicios que recibe, sea por una relación laboral o a través de contratos. Los servicios personales indirectos son gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y naturales para que presten servicios calificados o profesionales. Los gastos generales relacionados con materiales y suministros, mantenimiento, reparaciones, comunicaciones, servicios, transporte, gastos financieros, vigencias, transferencias, entre otros. Políticas de inversión. Son aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. Asimismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social. La característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y social, variables y parámetros macroeconómicos u otros para tener en cuenta para los cálculos de ingresos y gastos. Entre las variables observadas destacan el Producto Bruto Interno, PBI, PBI per cápita, consumo privado, consumo público, exportaciones y el desempleo si se trata del sector real de la economía. Por medio de la programación presupuestal se determinan las pautas generales que las entidades deben seguir en el manejo del presupuesto, las principales variables macroeconómicas a tener en cuenta para sus proyecciones, los aspectos sobre disciplina fiscal, la asignación estratégica del gasto de acuerdo a prioridades y el uso eficiente y eficaz de los recursos, buscando optimizar la inversión de tal forma que se logre dar respuesta a las necesidades más apremiantes de la comunidad y los compromisos del gobierno.